Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores y queremos saludar a todos los amigos que están en sintonía y comunicarles que se ha elevado a diecisiete ya las víctimas de los muertos por esta deflagración que hubo en Villa El Salvador, este niño de trece años que había salvado a su mascota, lamentable realmente la muerte de este joven, su familia había estado pidiendo en estos días ayuda para poderlo salvar y es lamentable, lamentable lo que ha sucedido. Estamos a esta hora de la tarde con Arón Ticona y Jocelyn López del Centro Quiropráctico de Paz. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo, acompañarte esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jocelyn? Un gusto. ¿Cómo nace el Centro Quiropráctico? Cuéntenme de Paz. Bueno, te comento, yo de profesión soy enfermero, soy licenciado en enfermería y pasa de que el común denominador con respecto a esta carrera es que la mayoría ingresa a estudiar esta carrera con la visión de que al finalizar va a terminar trabajando en un hospital, pero pasa de que esta carrera es mucho más amplia. En vista de esto, nace en mí la idea de hacer algo más más autónomo, trabajar con gente directamente sin la dependencia de un personal médico, ¿no? En vista de esto, pues, comenzamos a a capacitarnos, a recibir este educación, a aprender quiropraxia, tratamientos alternativos, complementarios, en distintas instituciones, y con esto empezamos lo que es el Centro Quiropráctico de Paz. Qué bueno, qué bueno, interesantísimo. ¿Cómo estás, este, Joselyn? Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegas al Centro Quiropráctico? Bien, yo trabajando, bueno, ¿no? Este, mi carrera también es enfermería, enfermería técnica. Ya. Trabajando en un hospital, así, quise como que probar otro, otra forma, otro, otro género, ¿no? Busqué y me llamó mucho la atención en la línea estética, ¿no? Entonces, este, buscando, así, entre páginas, entre varias cosas, y el trabajo mismo me llevó, pues, ¿no? A conocer Aaron, y ahí fue donde decidí, pues, trabajar con él y probar este, este nueva, esa nueva forma de trabajo. Qué bueno, ¿qué es lo que yo encuentro cuando llego a este centro? Bueno, te comento, nosotros iniciamos como un centro en sí de terapia física de quiropraxia, pero como toda empresa siempre hay que innovar, hay que renovar, y en un momento determinado vimos la opción de también brindar educación. Entonces, nuestro centro no solamente brinda quiropraxia, terapia física, sino también tratamientos estéticos y servicios de educación. Actualmente, estamos muy involucrados con respecto a lo que es educación, brindar conocimientos, enseñar a personal como cosmiatras, esteticistas, personal de salud, médicos, obstetras, distintos, los capacitamos para que puedan realizar tratamientos estéticos, limpiezas faciales, tratamientos como plasma rico en plaquetas, entre otros tratamientos que tenemos en el centro. Qué interesante. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo así empezaron con el tema de la capacitación? ¿Cómo se dieron cuenta? De hecho, iniciamos nosotros como una obra social, tratando de ayudar siempre a la gente con precios bajos, precios módicos, pero como toda entidad que de alguna manera busca tener precios al alcance de la gente, siempre va a tener la dificultad de que el dinero siempre va a ser una complicación. Entonces, buscamos una alternativa a esto, y en vista de esto, pues, desarrollé la otra capacidad con respecto a lo que es la enfermería. La enfermería se puede desempeñar, si bien es cierto, como labor asistencial en hospitales, pero también tenemos el área de educación, tenemos el área, pues, de consultorio propio, y mezclamos esto. Y empecé, pues, enseñando cursos un poco de primeros auxilios, del manejo de los inyectables, que siempre es importante conocerlo en casa por cualquier emergencia. Un día llevé un curso de lo que es tratamientos estéticos para indagar un poco más, y me gustó, me quedé, me quedé en esto, y comencé a impartir lo que yo aprendía, mis tratamientos, lo que yo iba investigando, iba aprendiendo, y comencé a enseñárselo a otras personas. Qué bueno. Y llegaste a esto y te gustó, te quedaste en el centro. Sí, me quedé porque cada día aprendes nuevas cosas, y de eso se trata, ¿no? El centro te brinda nuevas enseñanzas, cada día te capacitas más, ves que no solamente te quedas ahí, sino que siempre hay, innovan varias formas, varias técnicas de cómo hacer, ayudar a las personas, también no solamente en la salud, sino también estéticamente para que se puedan ver mejor. Es muy, muy interesante, muy, te capacitas cada día más, cada día y algo menos. ¿Pensaste en algún momento estar en esto? No, no, de verdad no, mi forma de ver era otra, mis ideas eran otras, pero cuando llegué me gustó y dije, guau, bueno, aquí me quedo, pues, ¿no? Qué bueno, qué interesante, realmente. Tenemos algunas imágenes, vamos a ver, por favor, las imágenes de nuestros amigos del Centro Quiropráctico de Paz. Este es el área de belleza. Este es el área donde atendemos a nuestros, a nuestros pacientes, donde incluso también a veces brindamos talleres personalizados, personas a veces que tienen dificultad para desenvolverse con otras personas, pues también les brindamos tratamientos personalizados o a aquellos que tienen dificultad de tiempo, aquí les enseñamos a realizar otros tratamientos. ¿Y esto es solamente para los alumnos? ¿O también? De hecho, todo lo que nosotros enseñamos también lo tenemos como tratamiento. ¿Como tratamiento? Como tratamiento. ¿Esos alumnos reciben clases acá en tu centro? Para cualquiera de tipo de esta, de lo que se están preparando. ¿Llegan a practicar dentro del centro o terminan las clases y se hacen? No, de hecho, nuestra idea siempre es mejorar con respecto a los demás que se encuentran en este rubro. Entonces, en vista de esto, pasa de que muchos lugares tú acudes, te brindan la teoría, te demuestran o te hacen una clase demostrativa y tú no llegas a aprender. Si eres el tipo de alumnos que necesita realizarlo o necesita practicarlo para desarrollarlo, pues no lo llevas a aprender nunca. En nuestro centro, lo que hacemos es dar la teoría y hacer que el propio estudiante lo desarrolle y si luego cree conveniente que le falta más práctica, pues damos eso. O sea, tú no me vas a enseñar puntos de presión, cómo hacerlo, todo es teoría. No, no, no. Hacemos la parte teórica y dentro de la segunda o tercera hora de esta capacitación ya empieza la parte práctica, donde estudiantes con estudiantes realizan la parte práctica siempre con la supervisión de nosotros. ¿Cuánto tiempo duran los cursos? Usualmente nuestros talleres son talleres especializados, son talleres prácticos que pueden durar al menos unas seis a ocho horas probablemente. Estos son varios de los que han seguido los talleres. Estos son varias de las estudiantes que han que han acudido a nuestro centro y pues han aprendido algunos de los talleres que nosotros tenemos. Qué bueno, mira, qué interesante. ¿Y así comenzaste tú? Sí, no, sí. De hecho, Jocelyn, ella es enfermera técnica, nos conocimos en el hospital, yo trabajo en un hospital fuera de este trabajo y vi ciertas aptitudes para desenvolverse con el personal, con las estudiantes, con otras personas y pues la incorporamos al staff que tenemos y se quedó, comenzó a innovar, a aprender, actualmente ella maneja todos los los procedimientos que nosotros realizamos a la perfección. ¿Hay procedimientos invasivos? Tenemos dentro de todo también procedimientos invasivos, tratamientos como el plasma rico en plaquetas que es muy conocido, tratamientos como el de vitamina C que hoy en día es muy, está en todo su apogeo. Sí, sí. Miren ustedes acá, por ejemplo, ¿es una limpieza? En este caso es una previa limpieza para un tratamiento que se llama BB Glow, es un tratamiento en el cual se le aplica una base, base cosmética al paciente y de alguna manera esta base va a hacer que la piel luzca más ecuánime, más luminosa. Qué bueno, ahí estamos, miren ustedes. Esto es parte de la enseñanza. Esto es parte de lo que es los talleres. Vemos parte... Teórico y práctico. Teórico y práctico. Hacemos el demostrativo y luego el estudiante lo hace entre ellos. Entre ellos mismos se hacen su limpieza, su tratamiento. Ya, ¿cómo vas viendo que lo está haciendo bien, que lo ha hecho mal? Vamos supervisando, usualmente nosotros trabajamos yo en un área con ciertos estudiantes, yo soy en otra área y vamos supervisando que estén haciendo bien las cosas, vamos corrigiéndolos, vamos perfeccionando su técnica a fin de que al finalizar puedan realizarlo cuando vayan a casa, cuando vayan a sus centros, a sus espacios. Qué bueno, qué interesante. ¿Acá qué estamos haciendo? Este es el mismo tratamiento, un tratamiento de BB Glow. Lo que están haciendo es incorporar el cosmético con una maquinita que se llama Dermapen. Es una maquinita que hoy en la estética se usa bastante porque tiene microagujas, que disminuye el dolor y tiene una gran producción de colágeno a la hora de incorporarlo a la piel. ¿Y esto va a hacer que tu piel se refresque, se tonifique? Se tonifique y puedes incorporarle cualquier principio activo, de repente un ácido hialurónico, puedes incorporarle algún sérum, puedes incorporarle distintos principios activos y esto va a dar un mejor resultado. Jocelyn, ¿la gente aprende rápido? Sí, claro, porque nosotros iniciamos desde C, desde cómo iniciamos paso a paso, le explicamos cómo es que deben hacer una limpieza, cómo se inicia, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no se hace previo a una limpieza, y siempre vamos supervisando el procedimiento que ellas van realizando. Entonces, así, los errores que tienen corregimos en el momento, le damos muchas recomendaciones y de hecho le brindamos números para que nos puedan contactar. Si tienen alguna duda, nos llaman y nosotros seguimos resolviendo sus dudas. Perfecto. En los talleres, ¿qué vamos a aprender? Dependiendo del taller que... ¿Cuántos talleres son los que dictas? Actualmente tenemos aproximadamente entre 8 a 10, 10 talleres. Que cada uno está focalizado en... En rostro, corporales, aumento de masa muscular, tratamientos para celulitis, tratamiento de pigmentación, tratamientos de acné, entre otros. O sea, que es todo completo, todo un paquete completo. Sí, correcto. Que lo puedo tomar uno esta semana, el otro la próxima semana. Usualmente programamos dos talleres a tres talleres por semana en distintos horarios. Si vemos que alguno de los talleres tuvo demasiada acogida, pues lo volvemos a repetir en otro horario o en el mismo horario, de tal manera que los estudiantes puedan estar al alcance de esto. Y lo bueno es que se aprenden ahí, ahí también pueden practicar. De hecho, sí, sí. Siempre con nuestros estudiantes hacemos sorteos, le estamos dando un plus a estos cursos, de tal manera que ellos también se lleven algo a casa, un tratamiento reductor, un tratamiento de limpieza. Ahí están las promociones, ¿no? Van personas mayores también que quieren ingresar a este mundo, ¿no? De hecho, sí, y no solo, no solo esto, sino que a veces tenemos amas de casa que de un momento a otro, este, en algún momento se hicieron algún tratamiento y ahora quieren, este, meterse al rubro de la, de la cosmética, de la estética. Muy bien, vamos a ver, un videíto tenemos, me dicen. Tenemos un video. A ver, estamos con Irasema. Irasema, por favor, cuéntanos a qué te dedicas y cuál ha sido tu opinión del curso. Mira, en realidad yo soy el planer, decidí tomar el curso por salud, que es el servicio de todo, por todo, es parte, ya que tengo una bonita en tratamiento. Las clases espectacular, súper recopilada, que son, nos explica muy bien, mucha paciencia. Recomendarías totalmente el curso, entonces. Sí, de ambos, 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 de ambos. Como, eh, espector, ¿no? Muchas gracias, Irasema. Sí. Bueno, ahí, ahí está, mira, este, contenta con el curso. Sí, tenemos, eh, esa fue una, una, una grabación que le solicitamos a una de las estudiantes. Como método de recomendación y que de alguna manera siempre las personas seguían o se transmiten la información cuando lo escuchan de otra persona. Es una chica que se dedicaba a lo que es organizar eventos de bodas, bodas, y dentro de sus paquetes le estaban pidiendo tratamientos estéticos, como arreglar a la novia, al novio. Sí, es lo, lo típico, ¿no? El día de hoy. Y acá también están los talleres. Estos talleres, ¿dónde se editan? Eh, estamos ubicados en el centro de Lima, en la avenida Nicolás de Pérola, 1131, eh, cerca al parque universitario. Cerca al parque universitario. Sí. Uy, qué interesante, miren, ahí están. Hay hombres también, ¿no? Sí, 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 en algunos talleres participan algunos varones. ¿Qué es lo que, qué es lo que más hacen los hombres? Eh, en este caso ese taller era de aumento de masa muscular y el chico que estaba ahí era un fisioterapeuta que va muy de la mano con lo que es las lesiones deportivas, aumento de masa muscular, gimnasios. Oye, muy bueno, ahí estamos viendo los tratamientos que realizan nuestros amigos. Ahí estás dictando tus clases, ¿no? Sí. ¿Cuántas promociones has sacado? Uf, por, por este mes debemos sacar al menos unas seis y ya tenemos por lo menos unos cuatro años trabajando en esto. Miren ustedes, y la gente que, yo me imagino que habrá mucha gente que va de centros para aprender y gente que llega que no pertenece a ningún centro, sino que va y quiere tener una oportunidad de desarrollo también en ese tema, ¿no? De hecho tenemos personas autónomas, personas que vienen, que tienen su propio centro, de repente tienen una peluquería y quieren abrir la parte de estética, pero también tenemos empresas que buscan capacitar a su personal para que de alguna manera vayan desarrollando nuevas técnicas. La estética va avanzando todos los días, entonces todos los días hay que capacitarse. Qué bueno, qué interesante el Centro Quiropráctico de Paz, ahí está. ¿Dónde los encontramos? En Avenida Nicolás de Pérola, 1131, oficina 409. En el centro de Lima estamos a una cuadra de la Plaza San Martín, a una cuadra del Parque Universitario también. Ahí están las redes sociales, por favor. En el Facebook nos encuentran como Centro Quiropráctico de Paz, Instagram Centro Quiropráctico de Paz Perú. Ahí están, en Facebook, en Instagram. ¿Y para separar las citas? Nos puedes contactar al 993-932-739 o al 929-077-818. Aarón, ¿cuándo comienzan los talleres? Ya estamos cerrando este mes, el día de mañana tenemos un taller en la mañana, a las 9 de la mañana, es un taller de vitamina C. Y el viernes estamos dictando un taller de ácido hialurónico. Con esto cerramos el mes y nuevamente se abre la programación para el siguiente mes. Para el siguiente mes, ya saben, ustedes tienen que estar atentos, ahí están las redes sociales del Centro Quiropráctico de Paz, para que, perdón, es arroba Centro Quiropráctico de Paz Perú en Instagram y Centro Quiropráctico de Paz en el Facebook para que ustedes puedan estar al tanto de qué días se van a editar los talleres, qué talleres son los que se van a editar. Y esto les va a servir muchísimo. De repente no van a poner un spa, no van a poner un centro quiropráctico, pero les va a servir mucho para su vida, para el hogar, para la familia, ¿no? Que es muy importante. De hecho, sí, de hecho, sí, muchas veces las estudiantes que acuden, acuden porque se hicieron un tratamiento, les pareció bonito, quieren hacerlo con su familia y así nace la idea de negocio. Qué bueno. Muchísimas gracias, Aarón Ticona, por haber estado con nosotros. Yo sé, Ni López, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y un saludo especial para todos los amigos del Centro Quiropráctico de Paz. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, muchísimas gracias, amigos. No hay tiempo para más. Esto es Peruanos Emprendedores. Yo soy Marco Antonio Reyes. Peruanos Emprendedores.